Caloy en su tinta es un programa dedicado a la difusión de películas de animación artística de todo el mundo. Desde sus comienzos, el programa ha estrenado películas de autor, no incluidas habitualmente en los circuitos comerciales. De esta manera, los espectadores pudieron encontrarse semanalmente con obras como las de Oscar Grillo, Jans Van Maia, Piotr Dumaha, Bill Clinton, Alison Dever. Zbigned Rysinski, Peter Lord, Nick Barth, Barry Purves, Mikaela Pavlatova, Mark Baker, David Fine y Alison Snowden, Wendy Tilby, Caroline Leeds, Erika Russell, Mark Newland, y Juan Padrón, entre otros. El programa está conducido por Carlos Loazú, conocido como Caloy, un popular humorista gráfico argentino, cuyos trabajos se editan desde hace más de 30 años en diversos medios gráficos de la Argentina. En sus páginas a color, sin renunciar a los elementos tradicionales del humor gráfico, se distingue un tratamiento plástico que lo emparenta con la pintura. La obra de Caloy ha sido publicada en diversos países y sus trabajos han sido traducidos a diferentes idiomas, entre ellos, el chino. Su popular personaje, Clemente, tomó cuerpo para ser llevado con éxito a la TV. Llegan los cantitos y el humor, llegó Clemente. Largue todo y venga volando, ya sabe su pato, su televisión. En el programa, Caloy brinda información sobre los realizadores y sus técnicas, vinculando cada película por estética y contenido con otras disciplinas plásticas, como la pintura, la escultura, el diseño gráfico, el humor y la historieta. Para estas presentaciones, se producen especialmente animaciones y efectos relacionados con la temática de cada película que interactúan con Caloy. A lo largo de los años, el ciclo ha recibido la visita de importantes artistas relacionados con la animación, que brindaron sus opiniones y compartieron sus motivaciones y técnicas. Caloy en su tinta ha estimulado la producción nacional organizando dos concursos. En el primero, se premió la producción histórica y permitió recuperar y clasificar piezas únicas que nunca habían sido recopiladas. En el segundo concurso, se premiaron proyectos para cortos de animación. El programa ha difundido de más material histórico, como las películas de Winsor McCaill, Tex Averman, Oscar Fischer, Lotte Reiner, Norman McLaren, Uv Iblix, Jan Lenica, y Paul Grimaud, entre otros. Debido a sus especiales características, este programa es utilizado como material didáctico en clases de plástica y diseño gráfico en distintos niveles de enseñanza. La estatuilla Martín Fierro que va a entregar Miguel Smirnoff es para Caloy en su tinta. Caloy en su tinta ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre ellos, el máximo galardón otorgado a la producción televisiva y radio de la República Argentina, el Martín Fierro. Para ser original, muchas gracias a Aptra, aunque creo que esto es el reconocimiento a artistas plásticos, a dibujantes, a historietistas, ilustradores, animadores, videastas, y sobre todo a la gente que tiene que ver con el dibujo animado. Muchas gracias. Aplausos Aplausos